La mayoría de países que han contenido los efectos de la pandemia de la COVID-19 y reaccionan con más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos están dirigidos por mujeres y han recibido un gran reconocimiento por la rapidez, la decisión y la eficacia de su respuesta ante la COVID-19 así como la manera amable de comunicar datos de salud pública. Gracias por ver el video.